Me abandonaste cuando más falta tú me hacías Y me borraste como un sueño que se olvida Ahora sé lo que se siente en el dolor Ahora sé que se sufre por amor La soledad ya se apodera de mis días Y el pensamiento se me gasta con la vida No sé si estoy libre de culpa o soy culpable Si no es contigo no seré nunca de nadie Y vi la luna negra y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no va a estar ¿Y qué no haría? Y vi la luna negra También mi vida negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día La soledad ya se apodera de mis días Y el pensamiento se me gasta con la vida No sé si estoy libre de culpa o soy culpable Si no es contigo no seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no va a estar ¿Y qué no haría? Mi vida negra Mi vida negra Mi vida negra También mi vida negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día Y vi la luna negra Al ver que te perdí Le falta luz a mis días Estoy a oscura sin ti Y vi la luna negra Al ver que te perdí Y no sé si soy culpable O estoy libre de culpa Y vi la luna negra Al ver que te perdí Y el consuelo ya no va a estar Sin ti mi vida nena Ya no es vivir Y vi la luna negra Esa noche Al ver que te perdí Me dejaste alucinando Y hasta hoy No me he curado Y vi la luna negra Y mi vida también Al ver que te perdí Y ahora sé Lo que se siente en el dolor Lo que se sufre por amor Y vi la luna negra Como mis penas Al ver que te perdí Pero aún me queda La esperanza De ver la luna nueva Junto a ti Música 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 Gracias.